Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo para la excepción de coviproductos y en este caso es el heno de esparceta de pipiripet. Este es un heno de agricultura sostenible que hacen en Teruel, en alta montaña. Tiene bastante calcio así que no os recomendaría darlo todos los días, pero una vez a la semana o así está muy bien porque además tiene propiedades digestivas, entonces para las cobayas propensas a los gases les va muy bien. Y hablando un poquito más sobre la página web, ellos mandan, cuando hacéis la compra, os mandan paquetes de medio kilo que os vienen en este formato, en un cubo, que es muy cómodo porque se conserva genial. Además la tapa, que es esta de aquí, tiene diferentes agujeritos, no sé si los podréis ver. ¿Veis aquí hay un agujerito y tiene diferentes? Para que el heno pueda respirar y que se conserve mejor. También mandan muestras de 50 gramos que podéis pedir en la página web, entonces así podéis probarlo por si a vuestros pequeños no os gusta. Pero yo creo que les va a encantar porque con estas tres ha sido un abrir el bote y tenerlas por aquí rondando para ver si caía algo. Así que, perfecto, porque además estas son un poquito exquisitas con el heno, así que si les gusta estas, les va a gustar a cualquiera. Además ahora en la página están de oferta y tenéis un 20% en las compras. Vale, ahora hablando un poquito más del heno, es este de aquí, como podéis ver es muy verdecito, con las hebras muy gruesas, fijaos, todas las hebras son así, ¿vale? No es que haya un par y después sean todas finitas. No, es un heno que de verdad es grueso. Casi no tiene polvo, como podéis ver por aquí. Y veis, es que se ven súper bien las hebras, que son súper largas y súper verdes y gruesecitas, así que muy bien, perfectísimo. Así que bueno, vamos a dárselo a ver qué opinan las pequeñas. Ya lo tengo aquí preparado, en una bolita, esta de aquí. Y bueno, vamos a... fijaos, ¿veis cómo se acercan? A ver, vamos a dejarlo aquí, vamos a retirar el túnel, para que pueda llegar Rú. Y bueno, como podéis ver, es un éxito seguro, les encanta. Este heno se lo voy a dar una vez a la semana, porque además estas tres son muy propensas a problemas de calcio. Suelen hacer el pipí bastante blanco, de normal. Y bueno, ahora estamos tratando... bueno, llevamos tratando eso bastante tiempo. Así que por eso se lo voy a dar una vez a la semana o así. Porque además, como tiene propiedades digestivas, pues hoy les va a ir perfecto. Así que bueno, haciendo un pequeño resumen, el heno está muy bien. Tenéis un 20% en la web, que tenéis la página de Pipiripeta aquí abajo. También os dejaré aquí abajo el link a su Instagram. Y también tenéis aquí abajo el link a mi Instagram. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis pasaros por la página, porque como podéis pedir la muestra gratis, perfecto. Es algo muy bueno de esta web, que os dan las muestras gratis antes de tener que hacer el pedido. Por si acaso no lo hacen todas las webs, entonces es perfecto. Así que bueno, nos vemos en la próxima semana. No olvidéis suscribiros, darle like y darle a la campanita para que YouTube os mantenga informados de cuando subo vídeo. Y bueno, ¡adiós!